El ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y actual superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, aseguró que tres de las siete preguntas de la consulta popular son inconstitucionales. Por su parte, los dirigentes del Movimiento Avanza en el Azuay anunciaron el apoyo al CID. El ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente asegura que las preguntas dos que busca evitar la reelección y la tres que cambia el Consejo de Participación Ciudadana son inconstitucionales y las seis de la plusvalía que controla la especulación la quieren eliminar, por eso dice que votará no en esas preguntas y sí en las cuatro restantes. Yo personalmente voy a votar tres veces no y cuatro veces sí. Mis votos negativos son principalmente porque respeto la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, que es el verdadero espíritu de Montecristi, es ese. Cuando hablamos del espíritu de Montecristi, yo estuve ahí, firmé la Constitución que luego fue aprobada en referéndum por todo el pueblo ecuatoriano. Ese es el pacto social y político más importante de toda la vida republicana. Por su parte, los dirigentes del Movimiento Avanza se pronunciaron en cambio a favor de las siete preguntas. Dicen que el país tiene una gran oportunidad para regresar a la democracia. Estamos efectivamente presentes por el momento con una sola meta, es decir, decir sí a las siete preguntas de la consulta, puesto que ellas nos llevarán prácticamente a un Estado democrático. De esta forma, la campaña continúa en el Azuay a favor y en contra de la consulta popular. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.